te damos la bienvenida a tu programa palabras de vida eterna en estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías el libro de él, mana la vida dice, mana que significa, no es mana, mana de brota o sale o fluye entonces cuando habla de guarda tu corazón significa las cosas que te parece importante las cosas que te parece esencial entonces si para nosotros la palabra, el creador, el mensaje, Yeshua, nuestro salvador si para nosotros todo eso nos parece esencial, importante, esas cosas nosotros las vamos a guardar en nuestro corazón y eso que nos va a dar, nos va a dar vida constantemente, eso nos va a dar la posibilidad de avanzar, de continuar y eso es lo que la escritura constantemente nos enseña, amén bueno hoy vamos a continuar el libro del profeta Isaías porque después vamos a tener probablemente como dos semanas de pausa, no? porque ustedes saben que viene el siguiente fin de semana ahora, al domingo nueve tenemos su cop, la fiesta de las cabañas y el siguiente domingo tenemos Shemini Absered que significa el cierre, no? o día de octava congregación y espero que estemos preparándonos para ese punto entonces hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que venimos estudiando del profeta Isaías fíjense que nos estamos acercando a la culminación probablemente de lo que el profeta Isaías escribió, relató digo la culminación porque después los siguientes capítulos a partir del 40, 41 van a ya haber transcurrido unos cuantos años pero a nosotros nos interesa lo que ahora vamos a compartir lo que nos está hablando y continuando la vez pasada vimos la salvación que traerá el eterno a través de su obra hacia las naciones y también veíamos un juicio que se iba a establecer contra el imperio asirio por las injusticias que estarían cometiendo porque a pesar de que el Todopoderoso le dio la oportunidad o le utilizó como instrumento a los asirios para poder hacer juicio contra las naciones ellos sintieron que ellos estaban que eran sus dioses y que era el poder de los asirios lo que hacía que ellos puedan conquistar conquistar y empezaron a burlarse del eterno empezaron a creer que el Elohim de Israel era más débil y más inútil y que por eso ellos sus dioses han podido arrasar contra los pueblos eso vimos la vez pasada y había una promesa de que el eterno va a salvar y le va a demostrar a los asirios que él es el Todopoderoso ahora el 34 nuevamente nos habla acerca de el poder que el Todopoderoso va a ejercer contra las naciones en específico y este tema este texto no es desde mi perspectiva les voy a aclarar eso no es desde mi perspectiva desde la perspectiva de los profetas de los apóstoles y hasta del Mesías Yeshua es un tema es un capítulo que se extendió más allá de su tiempo no solamente este tema le sirvió a ellos para esa época sino también se extendió a los tiempos del profeta Jeremías a los tiempos ya de probablemente el profeta Daniel a los tiempos de la época de los Macabeos de los tiempos de Yeshua y según el apóstol Pablo y también el propio Yeshua se extiende hasta nuestros tiempos de que estamos hablando de un juicio contra las naciones en general y un juicio de acuerdo a estos textos devastadores siempre cuando hablamos de eso se asusta a toda la gente pero hay que hay que compartir hay que ver ¿entienden? entonces ese de acuerdo la perspectiva de los profetas se va extendiendo este juicio vamos a ver y hoy vamos a analizar algo muy detallado que el profeta Isaías nos va a aclarar acerca de qué naciones son son las que en el pasado fueron parte de de los que intervenían o perjudicaban al pueblo de Israel o a la voluntad del Padre y que en el futuro también van a formar parte del pueblo que va a querer interrumpir la voluntad del Todopoderoso pero de una manera astuta y camuflada entonces vamos a ver de qué se trata ¿está bien? bueno dice la ira del Eterno contra las naciones versículo 30 no versículo 1 capítulo 34 acercaos naciones dice juntaos para oír y vosotros pueblos escuchar oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce de primero a quién se está refiriendo el profeta o sus alumnos sus discípulos ya este tema directamente a qué naciones y a qué tierra nosotros podemos pensar se está refiriendo ya a todos los países a Estados Unidos Rusia Inglaterra Paraguay pero en aquella época estos países no eran relevantes entonces para para aquel tiempo hay que entender muy bien para aquel tiempo a qué se le llamaba naciones qué territorio conformaban las naciones generalmente generalmente los imperios que se levantaban su enfoque estaba hacia un determinado territorio cada vez que se levantaba un imperio su enfoque estaba hacia tal determinado territorio y eso eran las naciones y esto es interesante porque de acuerdo a la profecía finales los acontecimientos finales también van a ocurrir en ese territorio y lo vamos a ver en un mapa para poder saber cuáles eran esos territorios territorio donde estaban las naciones a ver el mapa de las naciones para ver lo que en ese tiempo formaban las naciones nos va a mostrar aquí tenemos y cuál era el imperio gobernante en ese tiempo Asiria entonces por más que había otros imperios que estaban surgiendo como los medos o los hititas más arriba el imperio que en ese momento estaba gobernando era el imperio Asirio por lo tanto la civilización se conocía como la civilización Asiria pero que estaba ocurriendo aquí por la región de Israel Jerusalén y todo ese sector estos pueblos estaban rebelándose contra Asiria estaban dejando de pagarle impuestos entonces estaban viviendo una vida se puede decir sin bajo sin poder del sistema de ese momento entonces ¿a qué se le llamaba naciones en aquella época? ahí tenemos Egipto Etiopía Israel allá por allá está Arabia pero eso era más lejano Edom ahí está Edom Moab Moab allá está Moab capítulo 25 acá salen todos los capítulos que estuvimos viendo ya que el profeta Isaías estaba mencionando tenemos Arabia en capítulo 22 tenemos Edom capítulo 21 Egipto capítulo 19 Israel 17 22 Moab capítulo 25 allá Filistea capítulo 14 Tiro capítulo 23 Siria capítulo 17 y más allá está Nini Beasur Susa son las capitales las ciudades principales del imperio Asirio entonces cuando se habla de juicio contra las naciones ¿contra quién se habla? contra estos pueblos está claro ¿no? esto eran las naciones para aquella época y de acuerdo a la profecía los acontecimientos finales van a ocurrir en el mismo lugar así que nosotros siempre tenemos que estar enfocándonos en lo que está ocurriendo en esos territorios ¿ven? bueno entonces acercados naciones juntados para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y cuánto hay en ella el mundo y todo lo que produce entonces un llamado a estar atento porque se les va el profeta les va a narrar una profecía sobre lo que viene pero vamos a ver primero esta nota uno para poder entender algunos puntos y si hay 34 nueva traducción viviente vengan aquí y escuchen oh naciones de la tierra que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras y ahí están yo le puse a qué se refería Israel Egipto Babilonia Siria Edom Moab y Fenicia eran lo que en ese tiempo era considerado el mundo una profecía de Adbías un profeta que probablemente vivió en los tiempos del profeta Isaías un poco antes un poco después de acuerdo a algunos historiadores miren lo que dice ahí 1.15 se acerca el día cuando yo el eterno juzgaré a todas las naciones paganas como le como le hiciste a Israel así se hará contigo todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti si todas las naciones beberán se tambalearán y desaparecerán de la historia y algo interesante que en realidad desaparecieron algunas naciones como potencia y quedaron solamente como historia solamente así ocurrió y se cumplió esta profecía de abdías bueno versículo 2 bueno porque tienen que escuchar dice porque el eterno está airado que es airado enojado molesto estoy enojado estoy molesto contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero o sea en pocas palabras todas estas naciones y sus ejércitos van a ser usados como sacrificios los voy a sacrificar miren que suena fuerte lo que vamos a hablar pero son palabras que están en la escritura y que tenemos que aprender y que las hablaron también nuestros discípulos los apóstoles y nuestro maestro Yeshua y miren lo que dice en el escículo 3 y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos a una forma una forma metafórica de hablar que va a haber una gran masacre porque primeramente cuando vengan los asirios ellos van a arrasar pueblo tras pueblo quemando destruyendo decapitando haciendo un juicio terrorífico ya lo vienen haciendo para este entonces ya la ciudad de Samaria y los del norte de Israel ya estaban ya habían caído probablemente el ejército asirio ya se está acercando a algunas ciudades de Judá y también ya está tomando también ya otras ciudades vecinas versículo 4 todo y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera entonces esta palabra un poco extraña pero para entenderlo lo que estaba hablando es que toda la confianza que las personas tienen en sus deidades en sus creencias se va a desaparecer hay una cosa que me llama la atención a medida que según este texto a medida que se acerque el juicio final sobre esas naciones que en este caso estamos hablando sobre toda la región de Israel y alrededores los pueblos las aldeas las personas van a dejar de confiar en sus dioses ya van a dejar de confiar se van a como se van a como arrepentir de haber creído en sus dioses y va a llegar una mentalidad de que ya que nos queda poco tiempo escuchenme bien esto vamos a vivir nomás lo que nos queda vamos a ya el mundo se va a acabar ya opa estamos ahí el mundo se va a acabar todas las cosas vamos a vivir nomás lo que nos queda entonces ya no van a tener más confianza en nada y sospechosamente nuestros tiempos estamos en la misma cosa hay muchas personas que ya le viene a la mente de que ya si se va a acabar todo si un día nos vamos a morir entonces vamos a vivir nomás ya lo que nos queda como quien sea bueno para que podamos tener en cuenta vamos a la nota 4 nueva traducción viviente dice así arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higiene entonces acá habla algo como sobrenatural aparentemente porque dice que las estrellas van a caer del cielo para aquel entonces ellos cuando observaban el cielo las estrellas parecieron pequeñas luces que estaban ahí pero como es que tienen la idea de que cuando cae trae tragedia porque probablemente conocían ya sobre como se llaman esos que estrellas fugaces que caen tal vez habrán visto como que caen como algo de fuego entonces ellos calculaban de acuerdo a la profecía que esto de arriba va a caer como un ataque de lluvia de fuegos ocurrirá algo así entonces en realidad lo que iban a caer son las catapultas de los asirios que iban a venir porque ellos tenían un tipo de arma una no sé de que la armarían pero algo una piedra o un montón de cuero con fuego o sea con alcohol que no sé que se yo el material inflamable así vamos a decir mojado entonces la prendían fuego y arrojaban y caían por las ciudades y eran como una estrella que caía y quemaba todo eso va a ocurrir entonces el profeta les está hablando caerán como estrellas de el cielo como se va a doblar así le estás hablando de cómo iba a ser el día en que caiga el juicio sobre esta tierra le están captando fíjense lo que el profeta Daniel escribió allá por el año 500 ante el Mesías mucho tiempo después por eso le estaba diciendo que los profetas tuvieron en cuenta estas profecías de aquel tiempo del año 700 para también entender que estos acontecimientos también iban a ocurrir en sus tiempos por eso esta profecía va más allá del tiempo en que el profeta estaba viviendo aunque también era para su tiempo pero supera va más allá cuando lo estudiamos a profundidad Daniel 12 1 dice así nueva traducción viviente en ese tiempo eso es lo que el todo por eso le está mostrando a Daniel para posteros tiempos se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones ahora que significa se levantará Miguel Miguel es como un ser protector algo así como la protección del eterno para su pueblo dice que el todopoderoso está protegiendo a su pueblo a través de este protector llamado arcángel Miguel pero ante ayer fue ayer fue su día ante ayer ante ayer perdón ante ayer bueno entonces pero que dice acá que ese protector se va a mover del lugar dice cuando dice acá se levantará significa se va a mover del lugar significa que la protección que estaba teniendo el pueblo va a moverse y va a venir un juicio sobre las naciones esto está hablando el profeta Daniel para posteros tiempos teniendo como base los textos del profeta Isaías que fue quien habló de un juicio aterrador para las naciones entonces por más que las personas dicen yo tengo mi protector a mí me defienden nadie podrá contra mí nadie la biblia está hablando de que si tu protector se va a apartar va a separar entonces que ocurrirá si se aparta mi protector que ocurrirá y vamos a ver que dice en ese tiempo se levantará se va a apartar Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones sin embargo en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado entonces se va a apartar la protección va a venir una gran tribulación pero quienes van a poder ser dice ahí rescatado los que tienen su nombre escrito en el libro y eso nos hace pensar a libro lista de nombre algo así una vez yo compartí que para los antiguos hombres era libro es como donde tu vida está guardada donde vos guardas tu historia tu ser entonces eso era lo que ellos consideraban libro y nombre que significa nombre lo que vos viviste quiere decir que si vos viviste la vida que implicaba las cosas del eterno tu vida está guardada en el eterno me están captando eso es tu nombre está en el libro no hayan a pensar que Susana Lugo Mariela Lugo están anotados así sus vidas los que ustedes vivieron eso es lo que está guardado eso es importante que nosotros podamos entender porque las personas se sienten conforme con que escuchó una doctrina una teoría y la aceptó y ya está mi nombre ahí pero después su vida no la valoran no la aplican entonces estas personas va a salir la protección y solamente tu vida lo que hiciste como te preparaste es lo que te va a servir vamos a tener como ejemplo nomás las 5 prudentes y las 5 insensatas las 10 dicen que tenían lámparas encendidas sonó el sonido que hablaba que viene el novio así que 5 cabecearon no las 10 cabecearon y se durmieron pero cuando sonó el despertador o el sofá o el novio que gritaba viene perdón el que avisaba que viene el novio se levantaron y 5 se dieron cuenta que les faltaba aceite y el aceite hacía que se pueda encender la lámpara le daba luz y las otras 5 tenían ese aceite y pudieron encender sus lámparas y al encender sus lámparas el novio las podía ver porque alumbraba su rostro la lámpara vos la tenés así y es para que la gente te pueda ver pero si vos tenés tu lámpara apagada vos quedás en oscuridad nadie te puede ver entonces no podés ser rescatado o ser recibido en las bodas y por qué ocurrió eso por qué estas 5 que no hicieron no se prepararon y algunos dicen no no es necesario prepararse no es todo esto es mentira falso uno tiene que creer jesucristo ya hizo todo eso son historia historieta de condorito pero la escritura nos está hablando así y acá esto también está hablando así entonces todas estas personas que están recibiendo esta profecía que viene de Isaías les va a servir para cuando venga este juicio cuando estén ahí las puertas del enemigo porque no van a poder enfrentarse contra este juicio solamente estas estas palabras esta esperanza les va a ayudar a ser libres bueno Joel 2 2 dice así en un día de oscuridad y penumbra un día de nubes densas y sombras profundas de repente como el amanecer se extiende sobre las montañas aparece un ejército grande y poderoso nunca antes se había visto algo semejante ni volverá a verse jamás también habla de algo tremendo que iba a ocurrir fíjense lo que dice el apóstol Pedro usando la profecía de Isaías dice fíjense pero el día segunda de Pedro 3 10 pero el día del eterno llegará tan inesperadamente esto ya habla el profe perdón el apóstol Pedro ya para nuestros tiempos porque esto ya después posterior a Yeshua ya la revelación que el Padre le está dando a través de la profecía y a través de la enseñanza que recibió Yeshua y a través de la obra redentora de Yeshua ella inspirado por el Ruajacodesh está hablando lo que va a ocurrir en los posteros tiempos que serían nuestros tiempos que dice pero el día eterno llegará tan inesperado como un ladrón un ladrón entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera de esta manera como no llevar una vida santa y vivir en obediencia a elogio entonces él estaba advirtiendo si eso se está por acontecer ya para el tiempo futuro como es que nosotros vamos a seguir viviendo una vida apartada del Padre santa significa consagrada y no santa apartada entonces vamos a abrir nuestra mente está diciendo el apóstol Pedro de dónde sacó Pedro esta palabra del profeta Isaías están captándonos bueno Apocalipsis 6 13 entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento el cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar entonces todo el mundo los reyes de la tierra los gobernantes los generales los ricos los poderosos todo esclavo hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas una palabra más que habla y de dónde creen que sacaron estos textos a qué se iguala a la profecía del profeta Isaías se dan cuenta que ellos no inventaban nada ellos no es que estaban ahí oh me vino una visión que nunca antes se dijo a nadie no ellos estudiaban la escritura y a través de la escritura ellos recibían la revelación amén bueno continuemos versículo 5 y aquí arranca a mostrar quién es el enemigo eterno del todopoderoso porque en los cielos se embriagará mi espada y aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema anatema es maldito pueblo que aborrezco quién es ese pueblo Edom por qué por qué Edom qué hizo de malo Edom y vamos a ver hermanos hay mucha teoría sobre Edom mucha enseñanza muchas aplicaciones nosotros no podemos compartir todo podríamos hacer todo un estudio de una hora y hasta una serie si vamos a hablar de Edom una serie de estudios pero hoy vamos a tratar de resumir y también para que esta palabra nos pueda servir para nuestra realidad de hoy y para nuestra vida personal también porque Edom representa usurpador o engañador o aprovechador eso es Edom en realidad la palabra significa rojo pero el personaje la persona el que viene de esa uno era después se le llamó Edom bueno el todo pero dice que tiene así su espada está como dice acá empapada embriagará de tanto que su espada va a tomar mucha sangre es una forma de decir que voy a cortar muchas cabezas entonces se embriagará suena feo esta palabra está aterrado imagínense si la estuviéramos visualizando feo sería contra el juicio veamos la nota dice y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos caerá sobre Edom la nación que ha señalado para ser destruida dice pueblo traicionero algunos textos que dijeron los profetas sobre este pueblo Amos 1 11 esto es lo que dice el eterno los habitantes de Edom han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo espada en mano persiguieron a sus parientes los israelitas y no les tuvieron compasión en su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo una de las cosas que hicieron los Edom los de Edom Edomita es perseguir a los israelitas cada vez que una nación invadía Israel saben que hacía los de Edom se aliaban con esa nación y cuando los israelitas trataban de huir y escapaban por sus territorios ellos los atrapaban o los ejecutaban y cuando Israel o Judá o algún territorio israelita era saqueado ellos después venían a aprovecharse esto eran los de Edom también que solían hacer y escuchen bien esto solían aliarse con los enemigos y también aliarse con israelitas o sea se iban enviar una una delegación a Israel diciendo miren nosotros venimos para hacer una alianza con ustedes porque sabemos que hay un pueblo que está por atacarlos y queremos ayudarles entonces los israelitas ah que bien que bien le decían todo su secreto le decían todas sus cosas y después que hacían ellos llevaban toda la información al enemigo y después el día de la batalla le decían vamos a hacer esta estrategia nosotros vamos a enviar nuestro ejército para aquí para allá pero que hacían cuando llegaba el enemigo ellos se unían al enemigo y los israelitas Edomita malditos y ahí caían eso de ellos esto hacían que les parece esta práctica esa persona que habla contigo y también habla con otro y hace como no está ni un lado ni un otro lado se llama Edom esa persona que no tiene posición en su vida que está aquí está allá está para acá está más o menos ahí está va ahí va ahí o traiciona te habla en la cara te está diciendo buenas cosas pero en realidad te está traicionando se llama Edom y dice la Biblia que la espada del eterno está para juzgar solamente para que podamos entender ese punto y lastimosamente esto ha ocurrido mucho en la cristiandad en los últimos tiempos los propios cristianos se han traicionado unos a otros que les parece bueno Ezequiel 25 12 dice esto dice el eterno soberano los Edomitas pecaron grandemente al vengarse contra el pueblo de Judá por lo tanto dice el eterno soberano alzaré mi puño de juicio contra Edom exterminaré a sus habitantes y a sus animales a filo de espada convertiré en una tierra baldía el territorio desde Temán hasta Dedán y esto habla Ezequiel porque en el tiempo que los babilonios vinieron a atacar a Judá los Edomitas se unieron a Babilonia hicieron una alianza con Babilonia y después cuando los israelitas huían ellos los ejecutaban les mataban eso hacían los de Edom otro texto a Días 1 12 no debiste miren lo que dice este profeta miren lo que habla no debiste le dan todo refiriéndose a Edom el contexto es contra Edom no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas no debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia no debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia que hicieron los de Edom cuando vieron que Israel caía en desgracia tenía pleito tenía problema ellos se alegraban estaban contentos que bien estoy contento de que le haya ocurrido estas cosas me alegra estoy esperando que caigan ese corazón tenían los de Edom cuando una persona le pasa algo a alguien y se alegra está contento está esperando luego que caiga como se llama Edomita no debiste eran tus parientes eran tus hermanos pero ellos así trataron dice más no debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad no debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad no debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad muchas cosas habla ustedes pueden leer todo ese libro no debiste esto era Edom para que podamos entender por qué el todopoderoso está furioso contra este pueblo y esto comenzó más allá desde el tiempo de Esaú ¿se acuerdan que Esaú se sentía superior se sentía principal se sentía el hijo predilecto del papá hasta el papá le agradaba porque era cazador porque era fuerte sin embargo Jacob era débil era menospreciado pero una cosa tenía Jacob Jacob tenía temor del eterno Jacob anhelaba las promesas que se le había dado a Abraham a Isaac Esaú anhelaba poder por eso después Esaú formó su reino estableció un territorio grande que se llamó Edom que vamos a mostrar después en el mapa vamos a mirar dónde está ubicado Edom para que puedan ubicarse ya muchos años antes que los israelitas tengan una nación establecida Edom ya tenía su propio territorio ahí está reino de Edom su capital Petra tribus navatea tribus árabes reino de Judá estados filisteos muchos años antes Esaú se estableció en ese territorio y estableció el reino de Edom para que puedan ubicarle en el mapa en el mapa era especial para que huyan los de Judá pero a ellos les perseguían bueno versículo 6 llena está de sangre la espada del eterno engrasada está de grosura de sangre de cordero y de machos cabríos de grosura de riñones de carneros porque el eterno tiene sacrificios en voz y grande matanza en la tierra de Edom otra vez está hablando que yo estoy preparando un gran sacrificio ¿saben qué significaban los sacrificios? los sacrificios era la manera de que el Todopoderoso se descargaba su ira en vez de descargar contra el pecador descargaba contra el animal sacrificado esa era la razón por la cual se hacían los sacrificios entonces acá está hablando como a modo de comparación yo estoy preparando cómo descargar mi ira contra estos malditos pecadores de Edom y los voy a usar como sacrificios así está hablando una forma de expresión ¿no? que está diciendo que terrible ¿no? que terrible nota 6 Isaías 34 nueva traducción viviente la espada del eterno está empapada en sangre y cubierta de grasa con la sangre de corderos y cabras con la grasa de carneros preparados para el sacrificio si el eterno si el eterno ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom ya está diciendo lo que va a ocurrir ahora números capítulo 20 ¿cómo arrancó esto? miren el pueblo de Israel venía huyendo de Egipto está ya en la frontera ahí alrededor del territorio de Edom son sus hermanos que habían huido de Egipto donde estaban mucho tiempo esclavizados y le solicitan poder pasar en su territorio pero miren cómo le responde los de Edom el mal hermano este es el mal yo le puse así el título el mal hermano el hermano que en vez de ayudarte te hunde en vez de ser un apoyo te espera que fracases cuidado con eso llamado mal hermano traicionero dijimos primero y ahora mal hermano mientras Moisés estaba en Cades envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje esto es lo que dicen tus parientes los israelitas tus hermanos tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un tiempo un largo tiempo los egipcios nos maltrataron brutalmente tanto a nosotros como a nuestro antepasado pero cuando clamamos al eterno él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto ahora estamos acampando en Cades la ciudad en la frontera de tu territorio por favor por favor como buen hermano como pariente permítenos atravesar tu territorio tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos ni siquiera beberemos el agua de tus pozos seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio sin embargo el mal hermano si como no tu eres mi hermano mis corazones están abiertos hacia ti todas mis cosas son tus cosas como no mas bien ven ocupa este territorio bañate lávate que quieres comer así le trató el buen hermano sería así pero el mal hermano entonces entonces lo israelita no sin embargo el rey de Edom dijo quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército yo no quiero que ustedes pasen por acá yo no quiero saber nada de ustedes el buen hermano te espera te aprecia el mal hermano se aleja o sea quiere que te alejes quiere que desaparezca quiere que te borres del mapa ese es Edom ese es Edom entonces los israelitas le contestaron no mantendremos en el camino principal si nuestros animales beben de tu agua te la pagaremos solo permítenos atravesar tu territorio es todo lo que pedimos o sea le volvieron a insistir pero el buen hermano digo el mal hermano aún así el rey de Edom respondió quédense fuera ustedes no pueden pasar por nuestra tierra dicho esto movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente empezó a a atacarlos si no era por la columna de nube que cuentan la historia que se le atravesó a los Edomitas tal vez los hubieran masacrado a los israelitas ese es el hermano amado querido Edom ya arrancaba de esta manera tenemos más Deuteronomio 25 17 Amalet ¿quién es Amalet? un descendiente de Edom y miren lo que dice Amalet Deuteronomio 25 17 nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto te atacaron y miren miren cómo le atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás no tuvieron temor de los hijos los descendientes de Edom amalecitas tienen la característica de ver qué parte vos está débil y ahí te atacan nunca te van a atacar de frente nunca se van a poner de frente a enfrentarte sino por atrás cuando ven la parte débil ahí actúan accionan se manifiestan y eso fue condenado por el eterno hay personas así hay personas que esperan que una persona tenga debilidades todas las personas tenemos debilidades voy a esperar cuando cometa un error ahí le voy a atacar la parte que no se pueda defender por atrás terrible ese es Edom por eso nosotros tenemos que entender que esta palabra no simplemente estaba hablándose para aquellos tiempos porque a la larga Edom se iba a infiltrar entre los israelitas ustedes saben que Edom después de los Edomitas eran los Idumeos y los Idumeos se mezclaron con los judíos y después se hicieron una nación y después de ahí salió Herodes y salieron otros que hicieron alianza con Roma y después hicieron que le entregaron a Judá a Roma o sea los Idumeos se hicieron políticos entraron en la política de Judá y después cuando vinieron los romanos ellos negociaron con Roma para que Judá quede bajo el poder de los romanos y como pago los romanos le pusieron como rey a Herodes que era Idumeo pero eso es otra historia pero para que puedan saber o sea esta gente tenía la característica de ser traicionera de infiltrarte contigo pero a la larga entregarte por eso el Todopoderoso los está juzgando terriblemente y esto hay que tener en cuenta Isaías 63 1 seguidores de Isaías año 500 aproximadamente escribieron este texto miren lo que ellos escribieron quien es este que viene desde Edom o sea ellos estos seguidores siguiendo a su maestro están viendo a un ser divino o celestial o imaginario que está viniendo desde Edom la ciudad de Borsa con sus ropas teñidas de rojo quien es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza y sale la voz soy yo el eterno proclamando su salvación soy yo el eterno quien tiene el poder para salvar porque están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas hace una pregunta y que responde recuerden esto es un escrito profético estuve pisando el lagar yo solo no había nadie allí para ayudarme en mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas en mi furia he pisado a mis adversarios su sangre me ha manchado la ropa ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo de rescatar a mi pueblo de sus opresores y de donde dice que venía de don entonces pero esto ya son por eso doscientos años después del juicio contra de don quiere decir que la ira del eterno contra de don continuaba y esta palabra donde creen que aparece también según algunos textos que usted ha aprendido también aparece en el juicio final que es narrado en el libro de Apocalipsis según los escritores apocalípticos es una referencia a cuando el Mesías Yeshua regrese por segunda vez a traer juicio sobre las naciones y si habla que va a venir de don ya no está netamente hablando a los que habitan el territorio de don sino a los o descendientes espirituales o no sé descendientes físicos pero probablemente sean los descendientes espirituales de don quienes son los descendientes espirituales de don los que han heredado ese espíritu de oposición al eterno y a su pueblo esos son y hemos visto que arrancaron con el cristianismo tradicional que es lo que el cristianismo tradicional ha hecho durante toda la historia oponerse al pueblo escogido masacrarlo exterminarlo acabarlo borrar querer borrarlo del mapa pero no han podido ¿me entienden? y también una característica personal hacia aquella persona que siempre se va en contra del que vive o hace la voluntad del padre que uno tiene que estar pensando en eso bueno sigamos esto es para que podamos entender de qué se trata este capítulo bueno ya hemos leído bastante ese punto versículo 7 continúa hablando sobre de don y miren lo que dice acá y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura en realidad esta palabra búfalo se refiere a autoridades a gente poderosa gente con poder reyes hombres de poder porque es día de venganza del eterno año de retribuciones en el pleito de Sion año de que voy a cobrar todo lo que hicieron este pueblo y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra embrea ardiente o sea van a arder van a quemarse probablemente hablaban de algún material que se iba a ir quemando sin apagarse no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada nunca jamás pasará nadie por ella estaba hablando de un juicio contra una contra un espíritu de oposición al eterno vamos a la nota 10 advía nuevamente versículo 18 capítulo 1 el pueblo de israel será un fuego violento y edón un campo de hierba seca los descendientes de jose los descendientes de jose son esos israelitas que fueron desparcidos por todas las naciones y que ahora están regresando a través del llamado del eterno y están formando nuevamente el pueblo unido de israel esos son los descendientes de jose para que podamos entender la profecía que dice que va a ocurrir los descendientes de jose serán una llama que rugirá a través del campo devorándolo todo no quedará nadie con vida en edón yo el eterno he hablado entonces va a ser usado este pueblo para consumir a este pueblo traicionero estamos hablando siempre en materia espiritual no me van a decir ah si vamos a sacar la espada ya pelear no estaba hablando de materia espiritual que va a levantarse un pueblo que va a empezar a derrotar con palabra porque la palabra es la espada que hoy en otro día usamos que dice en la biblia que la palabra es como una espada de dos filos hoy en día nosotros tiramos la palabra y derrumbamos y derribamos ideologías opositoriales al eterno y falsa y corrupta bueno continuemos versículo 11 se adueñarán de ella el pelícano y el erizo la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento y acá sale una lista de o sea como acá ya es una palabra un poco más amplia acá ya está hablando que este juicio va a dejar o sea que esas ciudades en vez de tener personas entendidas personas que cambien su corazón van a ser van a en su territorio van a morar animales inmundos animales como la lechuza o el cuervo siempre cuando aparece la biblia animales se refiere a características de esos animales personas que van a vivir con astucia ya no va a existir Edom como pueblo ya no va a existir Edom como nación pero que va a quedar sus características me están captando las características de Edom van a quedar perpetuamente para hasta que llegue el juicio final y así podrán ser reconocidas y ahí habla de pelícano erizo lechuza cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción 12 llamarán a sus príncipes príncipes sin reino y todos sus grandes serán nada en sus en sus alcazares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces en realidad otra versión la dice de lechuzas o búhos o animales de la noche todos estos textos ustedes lo encuentran también en Apocalipsis cuando habla de la Gran Babilonia es así o no es así la caída de la Gran Babilonia que era la Gran Babilonia era un sistema que se había levantado después de la unión de muchas naciones y estaba apoderándose del mundo y cuál era su principal objetivo de acuerdo a lo que estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis enfrentar la voluntad del padre ir en contra de la voluntad del padre establecer su propio reino pero dice que va a venir un juicio contra la Gran Babilonia va a caer y su territorio se va a quedar como morada de lobos de lechuzas de chacales o sea de personas sinvergüenzas yo miren que estaba analizando bien cómo voy a entender esto es complicado y ustedes ven que nuestro ambiente nuestro diario vivir nos da nos va revelando lo que la palabra dice cuando una persona que fue parte de la voluntad del padre porque al principio Jacob y Esaú eran hijos de Isaac ellos vivían con Isaac Jacob engañó a su padre y llevó la primogenitura Esaú quería para él era la primogenitura él estaba en los planes del padre para hacer en los planes de su padre para ser heredero pero su corazón no guardó lo más importante se fue hacia las cosas del mundo amó como dice la comida o sea que significa la carne las cosas mundanas entonces que ocurrió que su generación se fue corrompiendo y poco a poco en vez de ser personas que adoraban al eterno que servían al eterno se convirtieron en personas sinvergüenzas astutas y le compara y le compara aquí con estos animales en especial con la lechuza que es un animal que está así calladito y viste que va pasando un gatito o un una vibra o un ratoncito y de repente la agarra se convirtieron en astutos entonces este ambiente se va a convertir en esta clase de lugar donde va a estar lleno de personas astutas que no son de fiar chacales que son chacales tipo zorro coyote no sé esos animales que roban al dinero que que hacen cosas no sé cómo les puedo explicar inadecuadas inadecuadas bueno así dice que se van a convertir versículo 14 las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo habla de animales que van a empezar a vivir en ese sitio o en ese lugar o en ese desde mi perspectiva mundo espiritual porque ya no es más simplemente el territorio de Edom es un mundo espiritual y esto ya lo digo de mi perspectiva profética para mí esto se ve claramente en muchas de las creencias tradicionales tanto del catolicismo como del cristianismo que significa en vez de ser una organización donde enseñan la palabra predican la palabra logran llevar el mensaje de restauración se han convertido en nido de víboras cueva de chacales guarida de lechuzas foco de sinvergüenzas y esto esto choca si estaría algún líder de alguna denominación yo no estoy hablando de ninguna denominación en particular cada denominación debe examinarse debe investigar su historial debe analizar cómo han vivido pero para nosotros lo que importa es lo personal como persona cómo es mi vida realmente yo soy una persona que utilizo la palabra el eterno para beneficiar a los demás o utilizo la palabra el eterno para aprovecharme de los demás eso es lo que la biblia nos está enseñando allí anidará el búho otra vez habla de este animal el búho pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas también se juntarán allí buitres cada uno con su compañera el búho ustedes saben que era en la antigüedad utilizado como un animal simbólico para representar poder sobre el mundo creo que no sé en qué organización la masonería la utiliza iluminati ustedes conocen ese tema vean que la biblia no está hablando por hablar está hablando cosas que nosotros en nuestra realidad podemos ver no les quiero decir que vayan a matar búho como dice cierto pastor por ahí van a matar gatos está hablando de los animales los animales no tienen pensamiento de pecador ni de satanás ni nada solamente que la biblia nos quiere enseñar las características que tienen para comparar a la persona no son los animales los problemas no hayan pensado lleno de búho acá está satanás acá están los demonios no nada que ver no hayan odiado a los búhos no solamente estamos ni a los chacales ni a los buitres ni nada nada que ver los animales son creación del todopoderoso y muchos de ellos están para enseñarnos algo así como la cabra y la oveja están para enseñarnos quién es un rebelde y quién es un sumiso al padre al padre no sumiso a todas las cosas no hay que ser oveja en todas las cosas hay que tener en cuenta eso hay que ser oveja ante el todopoderoso y probablemente cabra ante el enemigo ahí sí les contaba una historia que ya conté muchas veces voy a volver a contar una vez vi un documental de cómo ataca un buitre o un águila creo que era un águila la diferencia entre cómo le ataca a una oveja y a una cabra y esto era interesante decía el que relataba creo que antes se llamaba Animal Channel el mundo animal entonces dice el águila tiene la vista larga observa a su presa pero siempre está pendiente quién está distraída fíjense cómo está observando a la ovejita que está comiendo entonces el águila hace el siguiente movimiento dice vuela alrededor y grita y así grita no sé cómo grita el águila pero la oveja tonta sigue comiendo entonces entonces el águila se acerca y se dice se va allá en un punto se baja y extiende su ala la oveja tonta sigue comiendo y dice sigue comiendo ya está listo ahora el águila se dio cuenta que esta oveja ni cuenta se ha dado de que alguien le está observando entonces se va arriba, 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 arriba y después viene prepara sus garras y le agarra y le levanta y después pum le tira y ta, 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 ta se va cayendo la oveja y cada vez se muere y después ya es comida vamos al siguiente acto la cabra y esta vez una cabra con cría doble o sea dos posibilidades o si no le atrapa la cabra le atrapa la cría entonces la cabra mamá está comiendo aquí y la cría traviesa está comiendo por allá el águila hace lo mismo dice vuela arriba y hace su grito y hace y que pasa la cabra mamá levanta su cabeza inmediatamente así ya no se queda tranquilo y después da la vuelta y la cabra está así siguiendo con su vista siguiendo después ya ya está y después la cabra el águila se va hacia allá y se baja y le aletea hacia la cabra y la cabra le ve y que hace la cabra mamá se va y le quiere espantar a la cabra al águila pero el águila que es lo que está haciendo le está alejando porque ya sabe que no le voy a poder hacer nada porque ya me pilló esta cabra pero está la cabrita hijita que está comiendo como tonta entonces la cabra mamá se va alejando el águila le va alejando le va alejando y después el águila se sube arriba y que creen viene hacia la bebé y la cabra ya no le mira al águila ya mira a su bebé y corre 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 yo esto he visto en un documental nunca van con ese video estoy hablando del año 90 por ahí que he visto eso y cuando el águila estaba a punto de arreglar a su bebé le hace así le salta la cabra salta y hasta le da algunos golpazos decía el relator que hay algunas veces en que una cabra logró matarle a un águila al darle un golpe fuerte algunas veces logró darle esta vez no le dio y le mató después el águila se queda y le persigue hasta que el águila se canse y se va entonces hacía entender en ese tiempo yo no estaba viendo eso con modo espiritual yo no estaba viendo por fan de animales pero se me quedó eso se me quedó una persona que tiene mentalidad abierta puede observar el peligro desde muy lejos desde muy lejos por eso yo decía hay que ser cabra pero ante el enemigo que quiere decir vista larga y hay que ser oveja ante el creador ante él hay que ser sumiso pero ante el enemigo no hay que ser sumiso como decía la palabra ser manso como una paloma pero astuto como una serpiente ante quien ante el enemigo eso es muy importante bueno vamos a terminar inquiritis ahora dice el escritor de Isaías que es inquirit que significa inquirit investigar averiguar no vayan a quedarse así nomás con lo que se le mete en la cabeza en el libro del eterno y leed si faltó alguno de ellos ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu y acá está hablando de dos cosas primero que todo lo que yo les estoy diciendo ustedes lo van a encontrar cuando estudien la palabra del eterno todas estas cosas de la cabra del pelícano del búho de los chacales lo van a encontrar en detalle cuando observen las características de los pueblos las características de las naciones detalladamente lo van a encontrar investiguen averigüen estaba hablando vamos a la nota 16 en la nueva traducción mi bien te dice escudriñen también Yeshua nos habló de escudriñar la palabra porque allí vamos a encontrar la vida eterna ahí tienen la vida eterna porque no investigan la palabra porque se la pasan usando teoría de hombre y no investigando no averiguando escudriñen el libro del eterno ¿cuál es el libro del eterno? para el tiempo el profeta Isaías ¿cuál sería el libro del eterno? la tora la tora y vean lo que él hará dice ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente y a ninguno le faltará su pareja porque el eterno lo ha prometido su espíritu hará que todo esto se haga realidad lo que está diciendo es que todas estas cosas que yo les digo todas estas características de Edom se va a ver se va a manifestar no hay que pensar si o si va a haber animales en el territorio de Edom no está hablando de las características de las personas van a encontrar ustedes averigüen investiguen y van a ver personas con esta traicionera engañadores aprovechadores todo este tipo de personas ustedes van a encontrar y si nosotros leemos a lo largo de la historia el pueblo de Edom se alió con los asirios se alió con los babilonios se alió con los griegos se alió con los romanos en contra del pueblo de Israel y ahora se alió con los gobiernos se está aliando con los gobiernos para ir en contra de la palabra del eterno por eso ustedes van a encontrar muchas denominaciones haciendo acuerdos con políticos con gobernantes porque el objetivo es perseguir al pueblo con la agenda con la agenda y eso ya ustedes van a ir investigando por eso estudien escudriñen investiguen averigüen bueno nos falta un último texto y él les echó suerte y su mano les repartió con cordel para siempre la tendrán por heredad de generación en generación morarán allí siempre van a ver este tipo de persona de Edom en sus alrededores y miren lo que dijo el apóstol Pedro refiriéndose a las profecías que acabamos de ver miren nota 17 y con eso terminamos hechos capítulo 3 hechos capítulo 3 cumplimiento de las profecías por medio de Yeshua ahora pues hechos 3 19 arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Elohim para que sus pecados sean borrados que eran pecado oposición a Elohim porque Isaías estaba escribiendo todas estas cosas porque el pueblo se estaba oponiendo a la Torah a la Elohim a la creación a todo entonces que es lo que quería Isaías con su escrito que el pueblo se arrepienta que deje de vivir la vida que estaba llevando que deje de ser falso hipócrita mentiroso engañador que haga las cosas que el Padre ha pedido ahora entonces dice si ustedes se arrepientan sus pecados se van a borrar entonces de la presencia del Eterno vendrán tiempos de refrigerio y el el Todopoderoso les enviará nuevamente a Yeshua el Mesías designado para ustedes eso es lo que estaba saliendo ahí en Isaías cuando hablaba que alguien viene que alguien que se le manchó su ropa estaba personificando al Eterno pero Pedro está aclarando que el Eterno le va a enviar a quien a Yeshua aunque en Isaías decía yo el Eterno pero el Eterno siempre habla yo lo hago pero siempre tiene su enviado su representante y Pedro nos está aclarando él va a venir otra vez dice acá dice así o no porque para este escrito ya Yeshua había ascendido a los cielos ya había muerto ya había pagado el precio de los pecados ya había resucitado y ya le había encomendado a su discípulo que lleven este mensaje por todas las naciones y ahora Pedro está diciendo que hay que arrepentirse hay que dejar de ser rebelde contra el Eterno para que pueda entonces nosotros podamos tener el privilegio de poder verle por segunda vez a nuestro Mesías y ser parte de su reino restaurado entonces de la presencia del Eterno versículo 20 vendrán tiempos de refrigerio y él les enviará nuevamente a Yeshua el Mesías designado para ustedes ¿qué significa eso? restauración del reino eterno de Elohim designado para ustedes ¿para quiénes son ustedes? los que se han arrepentido los que han dejado de oponerse al Creador pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la miren lo que dice acá restauración final de todas las cosas así como Elohim lo prometió desde hace mucho mediante ¿quién? sus santos profetas ¿de qué está hablando Pedro? yo lo que quiero escuchar es que ya no tenemos más pecado que somos salvos para siempre que una vez nos perdonó y mi otro profeta no se interesa y no quiero saber nada pero ¿de qué habla Pedro? ¿de qué hablan todos los apóstoles? ¿de qué hablo Pablo? ¿de qué hablo Juan? todos hablan de la restauración todos hablan de un reino restaurado y de quiénes van a poder ser parte de ese reino los que han podido dejar el sistema los que han podido salir del sistema los que han dejado esta vida de edomita de hipócrita de falso de mentiroso de engañadores así está hablando pues ya repentina será ustedes cambien su vida entonces entonces versículo 21 pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final o sea Yeshua va a estar en el cielo y después ¿qué va a pasar cuando venga? ¿qué hicimos hace ocho días atrás? va a sonar el shofar ¡turú! va a sonar el shofar y los que han creído en él se van a levantar se van a poner firme ¿ustedes creen que esos que han vivido como dice Yeshua comparaba el siervo que mientras su señor se va ¡ah! ya no está mi señor parrandearé farreareare y garroteare a los siervos así vive de repente aparece el dueño y le sorprende ¿cómo le va a tratar? ¿cómo le va le va a dar con todo? así es también así Yeshua explicaba ¿por qué nos dejó la fiesta? ¿por qué nos dejó su palabra? ¿por qué nos dejó la posibilidad de reunirnos? porque quería que preparemos nuestro corazón porque él está esperándonos ahí para regresar ¿amén? dice hasta la restauración final de todas las cosas así como el ojín lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas por eso no está por demás nunca estudiar el profeta Isaías ni ningún profeta porque algunos dicen que aburrido que ella me cansé del profeta Isaías 34 capítulos y todavía nos falta unos 30 más no ya vamos a dejar esto vamos a estudiar las profecías de Apocalipsis el cuerno del dragón que se yo pero todo esto está relacionado ¿qué le dijo Yeshua a sus discípulos? ¿acaso no estudiar a los profetas? le dijo ¿por qué ustedes no entienden lo que yo estoy hablando? porque en Apeléi no han leído la palabra no han entendido lo que los profetas hablaron de mí y acá sale dice como el ojín lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas Isaías Jeremías Ezequiel Osea y otros más versículo 22 Moisés dijo el eterno el ojín de ustedes les levantará un profeta atiendan bien Moisés dijo que el todo poderoso el ojín Yahweh Jehová como queramos llamarle nos va a levantar dice nos va a presentar un profeta como él como Moisés como él dice quiere decir que nos iba a enseñar las cosas como él como yo de entre su propio pueblo escuchen con atención todo lo que él les diga eso está en Deuteronomio 18 la Torah en la Torah habla de que va a aparecer Yeshua y que tenemos que escucharle miren Yeshua vino y murió en la cruz por nuestros pecados amén antes que hizo antes de morir por nuestros pecados que hizo que hizo antes de morir por nuestros pecados que hizo Yeshua nos perdonó y antes de perdonarnos que hizo predicó muy bien está aprendiendo está aprendiendo venir unos cuantos días más el espíritu ya vuela nos él predicó predicó probablemente tres años predicó porque nadie quiere tener en cuenta eso porque nadie se quiere enfocar en las enseñanzas de Yeshua las palabras que yo les hablo no son mías sino son de mis padres él les recordará todas las cosas que yo les he dicho que yo les he dicho el poder está en la palabra para discernir el pensamiento para cambiar las intenciones del corazón hermano yo le quiero decir una cosa yo no puedo cambiarles con mis palabras yo no le puedo dar a usted la idea de querer servir al padre con mis palabras yo no le puedo decir sirvan al eterno sirvan al eterno ustedes si quieren van a servir o no pero si ustedes escuchan la palabra del todopoderoso la palabra del maestro Yeshua esa palabra es lo que tiene que cambiarle esa palabra es lo que tiene que hacer que ustedes se levanten actúen entonces si ustedes no actúan no se levantan quiere decir que la palabra del eterno es lo que no está llegando a su corazón no se confundan porque Yeshua les exhortó a los discípulos por estar haciendo las enseñanzas de sus ancianos de sus maestros y estar menospreciando la palabra del eterno entonces muchas personas se quieren enfocar en lo que una persona habla lo que un hombre dice pero no quieren aprender lo que el todopoderoso dice yo le levantaré un profeta como Moisés a él tienen que escuchar dicen a él tienen que oírle y si ustedes le escuchan a él lógico su vida va a cambiar entonces cuál es el trabajo del pastor del predicador hablarle la enseñanza de Yeshua de los profetas para llevarlos a Yeshua eso es muy importante luego Moisés dijo cualquiera que no escuche al pastor Sergio David dice EAS será totalmente excluido del pueblo de los jibén ahí dice claramente cualquiera que no escuche ¿saben dónde están? al pastor Sergio algunos ya leen así ¿no? cualquiera que no escuche al pastor fulano al mengano fulano al siervo ungido del todopoderoso el que recibió la unción de los cielos el que ha visto todas las visiones será desechado será ya se ha cambiado esa palabra ya se hace mucho esa palabra ya se ha cambiado pejendú que la pastor pehía pehá la poder orecoa ahí no dice así cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Elohim quedará fuera del reino ningún hombre te puede decir que vas a quedar fuera del reino pero si no escucha la voz la enseñanza de tu maestro tu salvador probablemente te vas a quedar fuera del reino aunque repita como loro pero yo ya soy salvo yo ya soy salvo yo ya soy salvo pero no quiero escuchar a lo que el maestro me dijo no quiero aprender su palabra no quiero conocer su enseñanza no quiero escuchar a los profetas si conocían los profetas y moisés entenderían mis palabras dijo yeshua entonces la persona menospreciando todos los capítulos que estamos predicando ah isaía josea entonces a quien le está escuchando gracias al eterno tenemos esta oportunidad de estar compartiendo todos los capítulos y todos los versículos sin desviarnos de ninguno es una manera de aprovechar comenzando con samuel con quien comenzando con samuel cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que el ojín les prometió a sus antepasados pues el ojín le dijo a abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes fíjense lo que está diciendo pedro nosotros al escuchar las palabras del maestro yeshua estamos escuchando las palabras de los profetas y las promesas que se le hizo a abraham somos parte de esa promesa amén nosotros somos descendientes de abraham somos descendientes de esos profetas nosotros somos a los que esos profetas hablaban que había esperanza para un pueblo que en ese tiempo ellos no veían y dice todas las naciones todas las naciones incluyendo paraguay amén sí y dice toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendiente cuando el ojín levantó a su siervo yeshua lo envió primero a ustedes pueblo de israel para bendecirlo al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos como fue que yeshua nos ha bendecido hizo que nos apartemos de nuestro camino pecaminoso así dice la biblia o yo estoy medio mal yo leo todo mal ese es el anhelo del profeta isaía para que el juicio que viene con los asirios no caiga sobre ustedes atiendan pues ya siria trae su estrella su bomba de fuego sobre ustedes hermano una vez más gracias por darnos esta oportunidad al todopoderoso de compartir este capítulo recuerden que vamos a volver con isaías después de las fiestas de su cot y de la fiesta de semini absere entonces estén pendientes entonces hoy hasta aquí vamos a compartir este capítulo salón esto fue palabras de vida eterna con el estudio del libro del profeta isaías bendiciones capítulo 34 vengan aquí y escuchen oh naciones de la tierra que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras pues el señor está furioso contra las naciones su furia es contra todos sus ejércitos los destruirá por completo los condenará a ser masacrados sus muertos sus muertos quedarán sin sepultura y el hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra de los montes fluirá su sangre fluirá su sangre arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid o los higos o los higos secos de una higuera y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos caerá sobre Edom la nación que he señalado para ser destruida la espada del señor está empapada en sangre y cubierta de grasa con la sangre de corderos y cabras con la grasa de carneros preparados para el sacrificio si el señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de bosra y hará una gran matanza en Edom hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes los jóvenes junto a los veteranos la tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa pues es el día de la venganza del señor el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego a la barra la barra o Gracias. Gracias. Gracias.